Un equipo de estudiantes de diferentes carreras de la UNCE fue seleccionado en la quinta convocatoria de audiencias temáticas por el Centro Internacional para los Derechos Humanos de la UNESCO. Represento la Facultad de Ciencias Exactas dentro de lo que va a ser una audiencia temática con respecto al cambio climático y a la movilidad humana que está organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La idea es hacer una investigación sobre, como he dicho, cambio climático, movilidad humana dentro de tres países seleccionados y nosotros en particular vamos a representar lo que es una sociedad civil, o sea, vamos a representar las demandas de la sociedad, las necesidades que tienen con respecto a las crisis climáticas, a los desastres naturales que se producen dentro del país y demás. Explorar este mundo me ha resultado interesante, me gustaría profundizar también mucho más en lo que es la educación y eso me ha traído también a interiorizarme dentro de lo que son los derechos humanos y lo veo como un ámbito a explorar también porque es algo que me llama mucho la atención. Nosotros hemos sido seleccionados, somos parte de 28 equipos que han sido seleccionados de distintos países de América Latina y lo que vamos a hacer en estas audiencias temáticas es representar a distintos países sobre una problemática puntual que es la movilidad humana en un contexto de crisis climática. A partir de lo que venimos estudiando y haciendo un intercambio y un diálogo de saberes entre los compañeros, vemos que es una problemática que está afectando puntualmente a estos distintos países que llevan a un desplazamiento de las personas. Y en ese desplazamiento se produce una vulneración de derechos y es a partir de ahí que las distintas organizaciones de los derechos humanos se ocupan por velar, resguardar los derechos humanos de estas personas que están siendo vulneradas a través de estas situaciones tan puntuales y que atraviesan a las personas. En lo personal me parece que es una experiencia muy enriquecedora para mí porque me ha permitido conocer la realidad de distintos países en los que yo no tenía una profundización sobre estas problemáticas que atravesaban. Entonces creo que hemos tenido distintas capacitaciones y lo que me llevo, lo que me estoy llevando a esta experiencia que todavía no termina es un aprendizaje muy importante. La UNCE ha sido seleccionada en la quinta convocatoria de audiencias temáticas organizada por el Centro Internacional para los Derechos Humanos bajo auspicio de la UNESCO. Esto se desarrolla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una selección muy importante justamente porque hemos postulado un equipo integrado por estudiantes de diferentes facultades, desde la Facultad de Medicina a la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, se ha trabajado en la redacción de una propuesta en el marco de esta convocatoria y a partir de ahí justamente hemos quedado seleccionados entre los 28 equipos que van a concursar y que van a desarrollar justamente estos intercambios en las audiencias a partir del 5 de octubre.